hola amigos muy buenas tardes buenas tardes para todos cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estamos por acá miren ustedes ahí sí de que ya casi finalizando el día muchas increíblemente se nos fue el día después de que vino tu luz yo ahí y todo y pues se fue la hora la verdad que qué alegría que hoy se la pasó nublado todo el día bien bien nublado entonces sí ya estamos a punto de llegar hasta la tarde todo ya venimos todos puede almorzar ahora sí ya era hora muchas que había hambre entonces qué bueno que que ya estamos llenito fue y todo el detalle y y pues aquí andamos vamos a salud saludar aquí que uno de los tres los tres aquí muchas personas dice como que tenemos preferencia a nosotros y se lleva están diciendo de que mucho mencionamos jovanito y si no mencionamos manuelita pero ahí sea lo que venga pero si yo yo siento que es baloncito va pero a ver qué pasa pues va dios es el que se encarga de eso sí entonces no pasa nada si es una princesa pues qué alegría otra muñequita ahí sí el giovanni va a ser más mujeriego del mundo tres mujeres en la casa viviendo pero muchas a las mujeres no se le dice vieja se le dice princesa reina o dama esos son los que son ellas o señorita ajá señorita sí pero voy a estar diciendo ajá entonces ahí sí de que quedamos que son los apitos contamos calidad con ganas a piel entonces ahí están los que vito y chepito ya están creciendo muchas están creciendo ustedes si si es tirano vaya entonces el día de hoy ustedes están nulos vamos ya no saben de qué se trata ese vídeo nada nulo vaya entonces ya llegamos todos ya estamos todos aquí de apinta ya casi después de aquí pues nos vamos a casita descansar que ya mañana temprano a darle otra vez yo creo que mañana pues hay que darle vaya entonces bueno entonces el día de hoy vamos a entrar a un tema bastante importante muchas personas han estado preguntando de qué había pasado con marlis de que porque aún no se había declarado y todo el detalle vamos a escuchar pero ya como saben ustedes de que eso de marlis ahí después es de ellos vamos a escuchar de que esos que se están enamorando y todo y pues así está el detalle y no más que no ha visto confirmación y para las personas dicen que ya es tiempo y todo detalle pero ahí sí de que yo no puedo decir que digan ya ya nada porque y si es el sentimiento de ellos y tantean que que sí pues que alegría pero si ya está decidido a todo ya que ya fue el entrevistado de indio y pues ya dijo lo que tenía que decir entonces marlis pues dijo de que se hiciera este vídeo y sabías para aclarar te algunas cosas entonces a lo que venga puestos de mani quiere que dar algunas cositas y pues está bien qué alegría ahí sí de qué vaya entonces qué tal constaba mal calidad feliz y como lo había dicho y va a explicarlo y lo iba a decir público porque lo pensaba hacer así solo con él pero creo que no es correcto verdad porque todas las personas de ahí pues son testigos de todos los vídeos que se han realizado y pues creo que tienen que enterarse también de todo verdad para que no hayan malos entendidos y todo verdad entonces creo que se llegó el momento de poder hablar a cara a cara con con isaías y poderle decir a lo que lo que pensaste o sea todo este tiempo y todo pensado todo este tiempo lo que la respuesta verdad que yo le pienso dar a él o sea que ahorita ya estás decidida entonces cien por cien que alegría entonces ahí sí que a lo que venga no pues ahí como lo había dicho verdad que preferiblemente hacerlo público y no sólo hablar con él porque yo pues en mis planes tenía sólo ir y hablar con con isa pero creo que no no es correcto verdad sí porque todos saben este lo de nosotros ajá entonces igual el público tendrá su su perspectiva así que para eso estamos aquí y así pues estaría bien entonces pegamos todos ahí porque se miran pegadito va entonces va ahí estamos mal entonces quisiste eso pues ahí estábamos ahí está isaías no sé qué le vas a decir vos ahorita con la verdad ajá con la verdad y nada más que la verdad exactamente no pues este lo que yo le tenía que decir aquí a usted verdad porque no lo voy a decir ahí porque no es al público quien se lo estoy diciendo sino que es con usted y no pues de que ahí todo ese tiempo que le dije que me estuviera esperando y todo pues así fue ahí le pido disculpa porque la verdad tal vez no sé qué respuesta esperaba pero mi respuesta es un no que así se... no dejarlo aquí en espera todavía y decirle denme tiempo o algo sino que realmente ya me decidía que... preferiblemente ya no tenerlo en pausa preferiblemente ya no tenerlo en pausa y decirle denme más tiempo sino que hablar con la verdad ya lo pensé ya lo analicé y creo que cada persona aunque tal vez voy a herir sus sentimientos o algo pero ahí... porque yo sé que sea hombre o sea mujer pues toda persona tiene sentimientos y pido ahí disculpas verdad sé que una disculpa así simple no... no se la merece verdad pero igual este... hay de todo corazón disculpas por tenerlo esperando tanto tiempo y no haberle dado una respuesta o tal vez haberle dado falsas ilusiones y ahora les salgo con esto pero realmente ya me puse a analizar me puse a pensar de que yo quiero un futuro o sea en mis planes pues no estaba tener un noviazgo en estos meses sino que mis planes están en poder enfocarme más en lo que estoy realizando lo que es mi trabajo en mi familia en mis hermanos porque se puede dar cuenta pues soy la que soy la que tiene el cargo casi ahí en la casa pues de cuidar a mis hermanos y todo y no quiero que usted se incomode o algo entonces preferiblemente dejarlo todo hasta acá y... porque como le decía mis planes pues no estaba bien eso mis planes están de poder seguir estudiando pero ya este año pues no se me hizo posible y... ya el siguiente año que viene primero Dios poder seguir la universidad seguir estudiando y... y pongámosle enfocarme en mis estudios y en mi trabajo es lo que... lo que más anhelo verdad pero... ahí... yo sé que... no tiene sentido tal vez a usted no tiene sentido lo que yo le estoy diciendo pero... preferiblemente que se dé la oportunidad de conocer a otra persona más... porque tal vez por estarme esperando pues no se había dado esa oportunidad de conocer a alguien más... de poder conversar con alguien más y conocerse... entonces... es mejor de que... poderle decir la verdad ahorita y no tenerlo esperando más tiempo... entonces... para que... usted ahí... pueda darte esa oportunidad de conocer a... a otra persona más...